Muy bien, estamos con el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Avenida General Paz, Abdul Karim Muzri. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a nuestro programa. También, bueno, has estado charlando con nosotros en otras oportunidades y has integrado incluso hace pocos días una delegación que vino hasta aquí, hasta nuestro programa relacionado con el conflicto de Estados Unidos, Siria, bueno, la situación en Siria, pero ¿por qué te pregunto? Porque yo sé que tenés parientes directos en Siria en este momento y has estado incluso en Siria en dos oportunidades en los últimos 10 años. Así es. Y vos me decías que has notado cambios en Siria, muy notables, bueno, justamente, has notado esos cambios en estos últimos años. Mira, hace 10 años tuve por primera vez que fui a visitar a mis parientes, ver mis orígenes, conocer la tumba de mi padre, que era lo más importante que era para mí. Seguro. Y era un país que realmente era un país caído, pobre, y que estaba en un comienzo de un progreso. Y volví hace 3 años, exactamente. Era otro país. Era otro país, un país con un crecimiento tremendo. Para darte un ejemplo muy simple, cuando fui hace 10 años, el auto más moderno era un Mercedes-Benz del año 70. Y hace 3 años, cuando volví ahí, había coches de todos los modelos, de todas las fábricas, de todas las marcas, no había lugares en las calles para estacionar. ¿Y cuál es la explicación de esta situación que vive Siria? No sabemos. Realmente hay muchos intereses creados, la realidad no se sabe. Tampoco se sabe qué puede pasar en los próximos días. Mirá, tenemos la esperanza de que lleguen a un acuerdo Estados Unidos y Rusia y el presidente de Siria para que lleguen a este acuerdo y terminen con esta guerra, porque realmente es una masacre. Yo estoy en contacto constantemente con mis familiares, especialmente más que nada con un pariente mío que está en España, que él se puede comunicar de otra manera por el idioma. Claro. Y lo único que le dicen es que no pueden hablar, que lo tienen todo, está todo... Muy cerrado. Muy cerrado. Muy cerrado. Dicen que están bien, la parte de Damasco, que está en el centro de Damasco, porque yo le ofrecí, si querían venir a la Argentina, que le ofreciamos lugares para que puedan venir, por lo menos hasta que pase esta situación. Pero no pueden salir. No pueden. Es muy difícil salir en estos momentos del país. Bueno, volvemos a la realidad, simplemente a la realidad de Argentina, de Santa Fe y más precisamente a tu avenida General Paz. A mi querida avenida General Paz. Que en este momento está comenzando con una promoción, que va a terminar con un sorteo de una moto. La intención es justamente que el comercio tenga algo más para ofrecer. Algo más, algo muy lindo que venimos haciendo todos los años. El año pasado tuvimos un impaso, un descanso. Volvimos a agarrar fuerza. Como siempre digo, no es que esté llorando, pero la gente, el comerciante no se acerca a la asociación, se acerca únicamente cuando ahí tiene algún inconveniente o algo por el estilo. Después, para darte un ejemplo, un día invité a 25 comerciantes a cenar, o sea, para algo por la asociación, por el centro comercial, y fueron 7, a cenar, nada más, no para charlar un rato, no para proponer nada. A cenar y charlar un rato un tema de la asociación. El comerciante es muy real sobre ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a seguir trabajando y ahora... Está bien, yo creo que hay que seguir trabajando y tratar de dar ese optimismo, o por lo menos seguir tratando de acercarnos. Decí que tengo dos bastiones ahí al lado mío, como Pablo y Sisto, que son los que me apoyan y me ayudan y van y vienen conmigo cuando hay que hacer algo. Además, la avenida está mostrando nuevos comercios. Está muy lindo. Y ahora quería comentarte algo que se nos presentó junto, me ofreció la municipalidad. La verdad que algo muy interesante para hacer algo similar a otra avenida, hacer la venta todo al costo para atraer a la gente. Eso lo vamos a hacer el día 30 de septiembre, viste que... Ah, ya tienen fecha, perfecto. Ya tenemos fecha, porque es el día del Patrimonio de Santa Fe, hace medio día cerrado, pero vamos a pedir al comercio que trabaje ese día, que es muy importante. O sea, una oferta de todo al costo el 30 de septiembre en General Paz. En General Paz. Vamos a cerrar y cortar tres calles, van a estar los autos antiguos, va a haber algunos espectáculos. Aparte de eso, vamos a invitar a los colegios, a las cooperadoras que quieran llevar algo para que puedan vender, puedan recaudar algo de dinero para su cooperadora. También va a haber mini básquet, yo creo que son 600, 700 chicos que van a ir a la avenida. En la calle. En la calle a jugar. Estamos trabajando en eso junto con la municipalidad, que realmente tengo que agradecerle, aunque en algún momento la critico con algunas cosas, y en este momento tengo que agradecerle a la municipalidad por la mano que nos están dando. Bueno, éxitos y nos vamos a reencontrar pronto para seguir hablando de todas estas promociones que se han encarado en la avenida. Lo único que espero es que los comerciantes se adhieran a esto, ahora vamos a hablar, voy a mandar una promotora que le explique cómo es todo el tema, y voy a llevar unos volantes. Y espero que se acerquen y que hagan, porque en otras avenidas el resultado de la venta ha sido muy interesante. Y lo que queremos los comerciantes es vender y vender bien. Seguro. 30 de septiembre, entonces, todo el costo en la avenida General Paz. Gracias por la visita. No, gracias.